... Hablábamos de esta cobertura de salud yerbatera que tiene que ver con una reparación histórica, por eso les agradecí a todos los productores, hoy hay 27 productores acá, ya llevamos más de 3.000 entregados desde que el gobernador nos indicó que empecemos a trabajar por la cobertura de salud yerbatero. Es un orgullo estar con tercera generación y cuarta generación de productores yerbateros hoy y todas esas generaciones en esta tienen esta cobertura. Por eso hablar también de que esto no tiene letra chica, que cuando uno tiene un sistema de salud siempre tiene que pensar en una carencia, es decir, determinado tiempo para cobertura o algunas coberturas que no existen. Esto no, porque a través del convenio que hicimos con el IND y el gobierno de la provincia tiene la cobertura total en la atención primaria de salud. Siempre inculgo que no solo la usen para la enfermedad, sino que usen este tipo ellos y su familia porque pueden inscribir a todos sus hijos hasta los 21 años, a su esposo, a su esposo, que lo usen para el control. Por eso tratamos de que haya cobertura pública, privada en toda la provincia para que este carnet de salud yerbatera sea un elemento para mejorar la salud de todos los productores de toda la provincia. Gracias. 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 ¡Gracias, bueno! Gracias.